Si quieres tonificar tus músculos, mejorar tu postura, olvidarte de los dolores de espalda y perder peso como nunca, quédate con nosotros, porque hoy, por fin llega a México, Fitness Step, la última innovación que te hará bajar hasta 2 kilos en una semana. 10 minutos, 3 veces por semana, igual a 2 kilos menos, Fitness Step, paso a paso, menos peso. Fitness Step es el calzado original con el que puedes bajar de peso mientras caminas, así de fácil. Quédate con nosotros y descubre cómo tener una figura perfecta con Fitness Step.